Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023. La Secretaría de Hacienda del municipio de Florencia amplió los plazos para el pago del impuesto predial con la fin de facilitar que los contribuyentes puedan disponer de los recursos para ponerse al día. Estamos en este preciso momento en el recaudo de los impuestos, especialmente cuando hablamos del impuesto predial. Hay que recordar que tenemos unos vencimientos. Inicialmente arrancamos desde el calendario tributario con unos vencimientos a 30 de abril, el primer vencimiento, con un porcentaje de descuento del 10%, pero hay que tener en cuenta que posterior a eso emitimos una nueva reglamentación, una resolución, por la cual se amplía un poco más el plazo, atendiendo las necesidades y la situación económica con la que atraviesa el municipio. Es así que ahorita, 31 de mayo, está venciendo el plazo para el beneficio del 10% del impuesto predial. Igualmente, el primer plazo que se había fijado para el descuento del 5% para el impuesto predial era hasta el 30 de junio, pero lo corrimos, como lo vengo explicando, hasta el 31 de julio. El Secretario de Hacienda de la Administración Florencia, Biodiversidad para Todos, dijo que a partir de esa última fecha, se generarán intereses. Sin embargo, si no se pueden acoger a ninguno de estos dos beneficios, los invitamos que hasta el 31 de agosto hagan el pago del impuesto predial de la vigencia 2020 sin generar ningún interés. A partir del 1 de septiembre se generan intereses en el pago por mora. Según el funcionario, a pesar de las dificultades que está viviendo el municipio, los contribuyentes se han acogido a estos descuentos. Efectivamente, la gente, aunque sabemos que atraviesan por una situación difícil en el municipio de Florencia, y no solamente en el municipio de Florencia, sino en el departamento y en el país se viene una situación económica difícil, aguda, la gente está contribuyendo, está viniendo y está pagando. Agradecemos también a la comunidad que hace ese gran esfuerzo de contribuir con los impuestos que posteriormente se van a ver reflejados en la inversión que el mismo municipio hace en los diferentes sectores en la ciudad de Florencia. Por su parte, los comerciantes están atendiendo las ofertas y descuentos que le ofrece la administración municipal para el pago del impuesto de industria y comercio. El impuesto de industria y comercio, igualmente, inicialmente arrancamos con una fecha de vencimientos que terminaban hasta el mes de abril. Sin embargo, revisamos y también corrimos las vigencias para que tuvieran un mes más de plazo nuestros comerciantes, que es especialmente que aplica este impuesto, y los vencimientos para este impuesto se están dando desde el primero de mayo hasta el 31 del mismo mes, dependiendo de los números de cédula o NID de los contribuyentes. Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023.